Lentamente en el campeonato se pone en marcha, le va a ir dando el camino a los participantes, animadores de esta carrera, Lorean, Siria, Brinco, Panamá, Gregorio y el Labón de Oro y Canoero van rumbo a la suelta, Pandera, Rojo, Nalto y Torma en los partidos a pocos metros de la alargada. Largaron la sexta carrera, premio, Superbaro, Sapiro, salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, Brinco estirando la ventaja a Lorean, tercera ubicación por el centro de la pista, Gregorio, los participantes han descontado los primeros metros de la prueba, Fernando Sosa en fuerte sprint viene manejando el ritmo de la competencia con gore a loco a Brinco, segunda ubicación Héctor Castro con Lorean, ulti de ventaja sobre Gregorio, cuarta ubicación Lucas Devio por el centro de la pista, Panamá viene estirando medio cuerpo por el lado, interior de la pista, Siria, Canoero, Sierra del Norte, el Labón de Oro, ya el puntero con varios últimos ventajas recorre los últimos mil metros de carrera, siempre en la delantera lo viene siendo Brinco, Brinco siempre Brinco, quiere acortar la diferencia por el centro de la pista, Gregorio, que ya está en la segunda ubicación, tercera ubicación para Panamá, cuarta ubicación por el centro de la pista mueve la carrera, Canoero, en la quinta ubicación viene siendo Lorean, Siria, el Labón de Oro, los participantes van a tomar contacto con el codo, Brinco siempre Brinco, Canoero acorta sobre el puntero, tercera ubicación viene siendo Gregorio, cuarta ubicación Panamá, quinta lo viene siendo por el lado anterior de la pista, Siria, los participantes han recorrido la mitad del último codo, se acorta la diferencia, Brinco siempre Brinco, Canoero viene siguiendo el puntero, tercera ubicación Panamá, los tequencaes pisan el cero, derecho final, cuatrocientos metros finales, solo con el resto del disco, viene manejando en la delantera Brinco, Brinco siempre Brinco, clara sea la diferencia, segundo ubicación viene siendo Canoero, se prende el Labón de Oro, saltando 150 metros a prueba, también Brinco, en larga carga viene Canoero, Panamá, es el Labón de Oro, siete cincuenta metros finales, Brinco, Panamá se lo tomó la delantera, cuatrocientos metros finos en la ventana, por el resto de los 50 metros finales, se viene afianzando la gloria, la número seis, con ventaja sobre el resto, cuatro, tres, dos, cinco, uno, el distante marca oficial.